La Organización Civil, Fondo para la Paz y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal anunciaron la realización de la onceava Olimpiada Solidaria de Estudio a realizarse del 5 de noviembre al 5 de diciembre próximo. A través de la Olimpiada, jóvenes estudiantes y empresas participantes se comprometerán con proyectos de desarrollo educativo. Las y los alumnos que atiendan el llamado acudirán a estudiar a salas de estudio de universidades participantes y donarán sus horas de lectura. Por cada hora donada, un patrocinador invertirá 20 pesos para la construcción y rehabilitación de aulas rurales indígenas en los estados de Campeche, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz. El director general de Educación de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina, José Luis Gutiérrez Espínola, afirmó que la mayoría de los que nunca ingresan a la escuela, reprueban o desertan, tienen un común denominador, la pobreza. Un niño indígena entre 6 y 14 años tiene el doble de posibilidades de no asistir a una escuela indígena que un niño no indígena. El director del Fondo para la Paz, Gustavo Maldonado, aseguró que 38% de la población del país mayor de 15 años no completa la educación básica. 32 millones de adultos que no han terminado la educación básica. Informó que esperan la participación de 20 mil jóvenes en la oncea Olimpiada Solidaria de Estudio. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas.